Primero, le doy la gloria y la honra a Dios, porque nos da el triunfo tres puntos importantes para nosotros, para nuestras pretensiones. Jugamos con un rival directo, un rival difícil, una cancha difícil. Bien por los muchachos también, porque los muchachos no lo han pasado bien, no hemos iniciado bien de local, pero bueno, eso es pasado. Dije que esta era una buena oportunidad para repuntar, creo que es un buen grupo, es un grupo sano, y ahora se esforzaron y toda la honra y la gloria sea para Dios, pudimos sumar de a tres aquí en esta cancha de Villanueva. ¿Suman de a tres y se separan a ocho puntos de este mismo equipo? Importante, era un rival directo en la parte de abajo de la tabla. También nuestra pretensión, estamos apuntando un poco más arriba, apuntando a la clasificación. Nosotros la clasificación nos va a dar la pauta para salvar la situación del descenso, pero ahí vamos, sumando de a poco. Esto viene iniciando, hoy los muchachos les dije, vamos a alcanzar mañana. El lunes preparamos el partido, de lo cual contra Parriagones, que va a ser igual de duro y tenemos que estar competitivos nosotros en Choloma. Yo creo que a los jugadores de Villanueva de este equipo les hace falta garra con razón. Un equipo, Choloma te gana a pura garra, a pura garra y definieron el partido. Y estos de Villanueva, no sé, ¿será que le pesa la vara del torneo pasado de los ocho partidos que perdieron? Y se sigue pensando en lo mismo. Tres goles, los tres goles hermanos son nuestros. Los tres goles que nos hace Choloma son nuestros. Es increíble que el primer gol, con ocho jugadores nuestros, nos hacen un gol. El segundo gol le regalamos en una salida, nos apretaron y contra golpe. Entonces, y el tercer gol es, bueno, ni hablar, ni hablar ya. Yo creo que la Losa le está pesando a estos muchachos. Es bien difícil. Había que buscarle a un psicólogo porque en la parte deportiva uno está haciendo su trabajo. Imagínense, con Platense hermanos, si venimos con esa actitud va a ser diferente. Yo creo que el jugador llega como entregado al partido. Igual el partido de Lones, lo mismo pasó, primer tiempo regalado. Ahorita cerramos peleándola, que esa debería ser la actitud en un partido.